MENSAGES SUBLIMINARES En los videojuegos CAPITULO 1 Mario Galaxiii Hola, si se acuerdan de mi no? Soy de las aventuras de Woody Y pues para que vean Mario Mega 2002 si lo conocen No pudo hacer video porque... Pues no quise y quiso que lo hiciera yo Se llaman los mensajes subliminales en los videojuegos Y este es muy pero muy conocido por todo el internet Es el de la portada de Super Mario Galaxiii Bueno, comencemos Ay, voy a jugar un clásico Super Mario Galaxiii Aunque algo me llama la atención en la portada No se que... Algo en las letras... Pero lo voy a descubrir yo solo Ay, no se... Este... Ay, no se... Ay, por que hablo extraño? Por que estoy hablando asi? Por que? Por que? Por ver la portada... Ay, que me sucedió? Esto no volverá a pasar... Eso es amigos... Lo acabo de descubrir ahorita mismo cuando me estuve golpeando como un menso Ven que la U tiene un brillito... La R tiene un brillito... La M tiene un brillito... La G tiene un brillito... La G tiene un brillito... La A tiene un brillito... Y la Y tiene un brillito... Y si quitamos las letras que no tienen brillitos... Dirian... You... Are... Mister... Gay... Tu eres el señor gay... Osea... Nintendo... No manches... Por que ponen un mensaje subliminal tan ofensivo para todos los que tienen este genial videojuego? Osea... Mario Galaxy 1... Nos estan ofendiendo... Bonaverees... Y bueno... Como vimos en este episodio... El primero de la serie de los mensajes subliminales de los videojuegos... Que dijo Mario Mega 2002... Que... Subió... El mensaje subliminal... Esta... Aquí... No se vayan a comportar así como yo me comporté... Y este... Es... Un porciento real... Y un porciento falso... Así no se si... Puede ser real o falso... Bueno... Esto fue todo por ahí... Nos vemos en el... En el siguiente mensaje subliminal... Y allá abajo en los vid... En el... Dejen comentarios para... Poder hacer videos sobre... Los mensajes subliminales... Más famosos de los videojuegos... Bueno... Adios... Los mensajes subliminales...